Al fin, en una tarde gris, te vuelvo a ver después de tantos años, perdido en el recuerdo. Y fue una casualidad, o habernos encontrado en esa calle, de ti novia que el tiempo. La lluvia de las tardes, al fin del silencio, nos encontró el amor llorando. Y que se ve tus ojos, le bloqueé tu alma, dejaron al pasar los años. Al fin, en una tarde gris, te daré un beso, que vivirte tengo y te alejaste. ¡Gracias! 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 Suéter, camisillas, ropa interior para damas y caballeros, ropa deportiva e informal, ropa maternal, bolsos, correas, gorras personalizadas, mousse, botones y pendones. Estamos ubicados en la carrera 7, número 1421, Mercado Viejo. Teléfono 316-385-3655 y 317-427-4285. La mejor atención con nuestro personal idóneo lo encuentras aquí en Almacén Moda Express.